En Navidad fue invitado por Huáscar y su flautí para un tremendo festín que el pollo había preparado Alfredo Naranjo sentado, con Juan Alberto del Oriente, la fiesta estaba caliente Aquí de hoy nacido el día y Francisco Pacheco decía, ¡Oigrama! Habla la gente, vi que el guapo ya llegaba, cinco estrellas papá Con tu damela en el sistema, que entre sus rumbres y penas, con el maestro charlabas mayores Desorden público estaba, secuatrón trío y su gente Y Betulio Medina de repente Y va a cantar otra canción, de Maurito Cardaleo, no hay cama, va a cantar ese jabronco Y ese golo es, ¡pa' afuera! ¿Cómo dice ese golo? ¡Pa' la calle! Vamos a ver por aquí ¡Pa' la calle! ¡Pa' la calle! ¡Pa' la calle! Dice, no te lloro nada ¡Pa' afuera! ¡Pa' la calle! ¡Pa' afuera! ¡El C! ¡Pa' la calle! ¡Pa' la calle! y no quería empezar y Oscarcito al llegar tarde dio la dimensión en la pared de cara y ya se encontraba dispuesta para alegrar el ambiente y en una esquina adolescente se empezaba a agitar y volvió Oscar a gritar y Nacho junto a Chilico, lo que en la mesa sentado y Edi Marcano Villao de Ron Horacio Blanco, María Iba y así dijo prontamente de café negro a una casa y todo el mundo va a su casa ¡No hay cama! ¡A tanta gente! ¡Que se puede ser! ¡Afuera! ¡Oye, pollo! ¡A la calle! ¿Cómo te dieron la casa? ¡Afuera! ¡Desastre! ¡A la calle! ¡Vamos, Joder, Lucia! ¡Afuera! ¡A la calle! ¡A la calle! ¡A la calle! ¡Díganlo, tíganlo! ¡Díganlo, págamos, que son un pérdigo arriba! ¡Díganme, pollo, que pasó en tu casa! ¡Pero dime, dime qué pasó este día! ¡Díganlo, págamos, que son un pérdigo arriba! Me dejaron la casa hecha un desastre y me botó Ana María Mira la palabra, porque son un pelito arriba Pero Micaela, Micaela, Micaela con una bulla Oye, mira, mira la palabra, porque son un pelito arriba Imagina la palabra, Micaela, que no toma Que estaba arriba en la nevera prendida Mira la palabra, porque son un pelito arriba Pero Medina de Lima ya no se rango Y se fue de la casa el pollo medio día Mira la palabra, porque son un pelito arriba Me pidieron un pedacito de papel para que me dejaron Hermano, como una piscina Mira la palabra, porque son un pelito arriba Que ahora sigo la rumba, que ahora sigo la rumba Y va tu padre Mira la palabra, porque son un pelito arriba Me dice el coño, me da la cabeza y le digo Lo siento, no se consigue a pedir Mira la palabra, porque son un pelito arriba Que esa huya Que peligrosa Que peligrosa Que peligrosa Que la palabra, porque son un pelito arriba Afuera para la calle Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias